Y seguimos con lo nuevo de los Duques de Santa Fe Y se tiene una sonrisa que me hace pensar en nuestra infancia Donde brisaba un inmenso cielo azul Yo imagino en su rostro una estrella en algún lugar No quiero acordarme pues no quiero llorar Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Tus amigos los Duques, Richard, Chachi, Vento y Enova Gracias, Diego Alfred Y se tiene una sonrisa que me hace pensar en nuestra infancia Donde brisaba un inmenso cielo azul Yo imagino en su rostro una estrella en algún lugar No quiero acordarme pues no quiero llorar Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce amor Literal Y en lo dulce amor Y la